Vale Voy a ir abriendo el juego y tal Gracias Gracias Vale, ahora no me deja esto Ay, puto Uplay Bueno, dame un segundo Gracias 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 Duame un segundo Es que no me deja entrar Uplay Así y como dio esta mierda 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 joder vale a ver que se vea todo bien vale vale no me acuerdo ni lo que me quedaba y como dio esta mierda mira eso aguardado aguardado yo detrás rotadlo si somos los mejores y 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 si tenemos que hacer esta misión no también hechido por dios ay dios vale estoy en modo que le pasa a la esposa de lorenzo por dios ahí está juliano el hermano de lorenzo donde está francesco ahí está llegó el momento toma traidor juliano no buena tela no en nombre de dios te lo suplico no hay piedad que valga perro muere 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 joder le tenía ganas el tío y 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 me he hecho a los controles ahora eh joder tengo que acostumbrar otra vez como se manejaba esta mierda y 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 joder y 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 vamos ya trae y 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 poneros en fila que os mata a todos y 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 eso era lo que quería y 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 son vuestros y 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 hay que subir otra vez no y 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 ya está y 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 la marca esta vale está en la tumba no no refugio templario vale cuando tenía 6 años me caía la me hundí en el agua y todo se volvió oscuro estaba convencido de que iba a morir pero me desperté al oír llorar a mi madre junto a ella había un desconocido que sonreía empapado en agua mi madre me dijo que él me había salvado y así empezó una larga y próspera relación entre dos familias la tuya y la mía siento no haber podido salvar ni a tu padre ni a tus hermanos no tiene por qué disculparse pero creo que jacobo de patsy tuvo que ver con sus muertes y también con el ataque contra usted debo encontrarlo ese cobarde huyó antes de que lo arrestamos tiene alguna pista no se han escondido muy bien se han jacobo no es el único conspirador que logró hoy si trabajan con jacobo seguro que están involucrados en el complot contra mi familia puede darme sus nombres antonio mafei el arzobispo francesco salviati stefano de bagnone y bernardo baroncelli bien iré a ver a mi tío tiene hombres repartidos por la comarca espera antes de irte una página del códice la cogí de los archivos de francesco de patsy pues estaba claro que él ya no la necesitaba siempre me han interesado las antigüedades y a tu padre igual esto también tiene mucho valor para mí acéptalo como regalo que el señor te proteja estupendo bueno podemos ir a hacer la tumba del asesino ¿no? aparta de caminado no, no eres nadie mira, he marcado el palacio medici en tu mapa para alcanzar el 100% de sincronización con Ezio debes entrar en él vale 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 Nadie sospecha nada. 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 Vuelta a subir. Nadie sospecha nada. Nadie sospecha nada. Vale. Vamos a centrar un poco. Vale. Parkour. Agogó, ¿no? Madre mía. Va a subir ahí. Oh, mola. No. 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 No hay que girar por aquí, ¿no? No. No hay que girar por aquí, ¿no? No hay que girar, ¿no? Vale. Por dios, no te tropiece ahora. Joder. ¿Cómo que ya han subido esto aquí? Sí. Estupendo. Vale, que se ha abierto esto. Vale. 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 Y ya está. Y ya está. Bueno, ese salto aparte de físicamente imposible. No debería haber caído ahí, pero bueno. Vamos a ver esto de aquí. A ver qué tal. No debería haber caído. No debería haber caído. No debería haber caído. Ah, tiene una cruz pintada en la puerta. No debería haber caído. No debería haber caído ahora este. Esas tatuas de Donatello. No debería haber caído. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está todo el mundo? Lo siento. Lorenzo está indispuesto. ¡Eh! Tú eres el mismo que mató a Francesco de Pazzi. ¡Atrapadlo! Será un placer. ¡Ah! 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 Está todo roto. No esperas, hay que ir por otro lado. Si yo tengo que hacer esto, la gente que vive aquí, ¿cómo coño hace para andar por su casa? No, no, no. Vale, hay que abrir aquello, ¿no? Soy mago. Es porque han muerto, ¿no? De forma muy ortopédica pero han muerto. No, no, no. No, no, no. Vale, ¿cómo soy ahí? Vale. 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 Vale coño por los cuadros, joder. Vale. 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 El palacio Medici mola un huevo. 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 Joder, que pedazo de cámara, ¿no? Vale, aquí la pregunta es, ¿cómo coño subo yo aquí arriba otra vez? Ah, vale. Se ha abierto. ¿Habéis oído eso? Venía del dormitorio. Quien la haya abierto debe de estar dentro. Hay un intruso en la alcoba, ¡matadlo! ¡Vamos a por él! Sí, sí, capitán. ¿Qué se ha parado de decirle, sí, capitán? ¿Qué coño? ¿Qué hace el rat joder este? ¿Qué hace el rat joder este? Vale, a ver estos. Estos se cansaban, ¿no? Se les atacaban mucho. ¡Coño! Monedas. monedas joder es que ahora ha echado un guajo no ese punto rojo significa que tengo la armadura rota así que tengo que arreglarla en cuanto pueda vale por poco vale Lo que quiera, ¿eh? Volveré cuando todos los Patsy estén muertos. No olvidaré lo que has hecho por mí. Buena fortuna. Bueno, aquí igual, si abres el principal, no te dan los pequeños. Como no interesa tenerlo todo. Joder, qué texturas. Vale. Tengo que ir a un herrero. Otro cofre. Vale, vamos a sincronizar el barrio, que esto... No vemos dónde vamos. Necesito un herrero también. Vale, algún herrero. Mira este. No, no, aléjate de mí. No quiero morir. ¿Quieres seguir siendo? Morred. Morred. Un pesado de él. No me mates. No te lo mates. Sí, sí. Lo he llevado a billete. No, no, aléjate de mí. No, aléjate de mí.